buen día y bendiciones hoy en Bochinchando con Filillo TV Show sigue mi plataforma de YouTube Filillo TV Show suscríbete, dale a la campanita dale a me gusta comenta y comparte los videos pues tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochila con útiles escolares los jóvenes adultos útiles deportivos ancianos comida, ropa, pamper y muchas cosas más recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra gracias a la bendición y la gracia que Dios pone a nosotros para ayudar a los más necesitados ¡Bomba! señor director ¡Fuego! el actor Jason Momoa revela que está viviendo en la calle tras su divorcio en medio de la promoción del lanzamiento de On The Run el próximo 18 de enero y sus planes de mudarse a Nueva Zelanda para comenzar el rodaje de Minicraft el actor Jason Momoa ha hecho una sorprendente revelación sobre la manera en la que vive tras su divorcio de Lisa Burnett el protagonista de Aquaman le contó al periodista Kevin Fraxel durante una entrevista para Entertainment Tonight que vive en la calle pero está encantado de encontrarse con sus fanáticos por casualidad donde quiera que vaya hermano ni siquiera tengo una casa en este momento vivo en la carretera así que me voy a Nueva Zelanda para empezar Minicraft espero que a todo le guste admitió Momoa de 44 años es algo muy lamentable lo que se escucha de él pero recuerden que él habla que vive en la calle vive en la calle no es que está en la calle mi gente que está durmiendo en lo conteno que está durmiendo bajo de un puente no es que a él tiene su divorcio él salió del hogar y no ha regresado a ese hogar y se queda en hoteles eso es que ustedes lo pueden dar por seguro que él se queda en hoteles amanecer ya que está en movimiento está en su carrera como actor y ahora va a Nueva Zelanda para la nueva película que va a filmar y ahí él se queda en lugares que saben cuando a ellos le tocan filmaciones le pagan todo donde él se va a quedar y buscará un lugar ahí donde quedarse luego de terminar las grabaciones en el proceso de sus grabaciones yo sé que él está investigando para comprar un hogar porque él no lo va a decir ahora porque eso le genera más noticias y genera más informaciones para que las personas sigan viendo su película que empieza el 18 de enero on the run y otras más películas que él va a participar así que estén pendientes de todo eso que está sucediendo para que sepan que el actor no es que está durmiendo en los contened como muchas personas están pensando y están escribiendo en las redes que eso es mentira que él no está viviendo en ninguna calle y gente él está hablando de que no tiene un hogar principal no ha alquilado un apartamento ni ha comprado una casa ni un apartamento eso es lo que él quiere dejar dicho y está en movimiento para que entiendan porque nuestra plataforma de Felizio TV Show explicamos las cosas para que ustedes no entiendan y sepan de lo que se está hablando él no está queriendo decir otra cosa sino le está dando las informaciones bomba señor director fuego la noticia de nunca acabar la novela el capítulo 715 Tecachi y Yaelin junto a la amiga con la cual acusa Yaelin acusa a Tecachi de serle cuernero pero y cómo va a ser que tú la acusas de cuernero por eso que no puedo creer todos los que leemos cuando están compartiendo juntos ahora en estos días que están muy felices y eso es lo que yo quiero que se encuentren muy felices y la mamá de Yaelin también de mi ente no ella sino el lugar donde le hicieron la cirugía de miente que él no puso un peso madre de Yaelin se operó por intercambio escuchen esto y no con dinero Tecachi al firme el centro como mucha gente estaban diciendo que Tecachi fue quien le pagó la cirugía luego de que en distintos medios se asegurara que la reciente cirugía estética de la madre de Yaelin se decía que fue Tecachi que la pagó no ella puso en las redes pusieron en las redes sociales por medio del siguiente comunicado se informa que el centro Semecal Plus ni ninguno de nuestros cirujanos del centro han recibido pago del señor Daniel Hernández ala Tecachi Sistinar para el procedimiento de la señora Wanda Díaz madre de Yaelin la más viral ya que todo se ha realizado por intercambio para escuchen bien por intercambio que ha realizado todo porque le gusta el time dando informaciones falsas a la persona ustedes saben que Yaelin se ha visto en las redes sociales muy acaramelada con sus amigas y en amor muy en amor y caramelada con su pareja Tecachi que era amiga de la amiga de Yaelin ahora es amiga de como ella dice de Tiquiqui como ella le dice y amiga de Yaelin directo porque están en el mismo lugar en traje de baño y se tiraron hasta fotos juntos hay un video donde Tecachi está con la Piri y ahora están muy felices por eso es que usted no puede criticar a la persona cuando en un momento usted va a llegar a estar compartiendo en esa familia porque usted sabe que esa mujer ama a ese hombre y ese hombre ama a esa mujer y están juntos yo les deseo muchas bendiciones lo que yo deseo es que no sigan los maltratos ni los convenientes que se encuentran entre ellos porque ellos se ven muy bien ellos se ven muy felices juntos lo que queremos es que sean una familia feliz y que no haya maltrato de ninguna de las partes y sigan creciendo su relación grandemente les deseo todas las bendiciones del mundo porque se vieron muy bonitos juntos en el video ella en una fruta muy picante sentada en sus piernas también ella en traje de baño que es una mujer preciosa una mujer preciosa una mujer preciosa y muy feliz se ve junto a sus amigas y a Tecachi que bueno que ella está en ese momento muy feliz y Metiso le da la gracia al mundo y dice el mundo ya sabe quien es Metiso It's Back ustedes saben que es uno de los artistas más pegados en estos momentos gracias a Yaelin la Maviral él le da la gracia a Yaelin la Maviral se encuentra el número uno gracias a Dios y a Yaelin por el tema de Trollas Remix Babylon Produce Bruton Phil donde están los donde están las chiviricas ustedes saben el soltero dorado dime desde donde me sigue DJ YoYoRD DJ Latino y yo soy Papi Loren ahí está dando la gracia a todos ellos principalmente a Yaelin que con la colaboración con Yaelin se puso el número uno y él dice que el soltero dorado y le da un saludito a la chivirica la fanática de Yaelin ustedes saben la chivirica lover las mujeres de Yaelin que siguen a Yaelin siempre están aportando a Yaelin ahora cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca original y de calidad solamente tiene que visitar a Gigi Closet estamos ubicados en la calle Doctor Ferri número 112 al lado de la Casa de Azúcar frente a Chiquicune en la Romana República Dominicana y después de comunicar al 829 984 1401 ahí te consigue la mejor ropa de paca original y de calidad de 50 pesitos en adelante también tiene ropa nueva original y de calidad cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted o para el hogar visite a Osvaldo Variedades de todo nuevo y usado en la Gastón Fernández del Líne número 124 detrás del Chola frente al Chola en la Romana República Dominicana y te puede comunicar al 809 235 9131 y te consigue sábana cortina licuadora nevera neverita todo lo que usted busca para usted para el hogar lo puede encontrar en Osvaldo Variedades de todo nuevo y usado bomba señor director fuego un comentario que hizo Luisito Pie ha puesto un revuelo con con Alofo que ustedes saben que Alofo que siempre está en tiradera y buscando los views porque es el estratega más grande que hay en los views de YouTube es el estratega más grande que hay Luisito Pie puso esto Lamentablemente es cierto que los atletas no gozan de la misma popularidad de los hoy llamado influencers los valores positivos ya no son lo que proyectan en la sociedad tenemos que vivir con esa triste realidad no es responsabilidad del ministerio de deporte es una responsabilidad que hay que han de asumir los medios de promover valores positivos por entiendo eso no genera número estimado Santiago eso se lo deja a Santiago Matías entonces Santiago Matías le responde aquí Luisito Pie el ministerio de deporte maneja presupuestos de publicidad pueden ser usados para los fines para esos fines él le responde así ustedes saben por qué porque él sabe que no le da view pero entonces él le sube en sus redes sociales a Luisito Pie a Marilene y Paulino y le pone Marilene y Paulino puede tener 600 medallas de oro el ejemplo más puro de amor y dedicación que impida a los dominicanos pero no es popular en la juventud porque el ministerio de deporte no hace su trabajo promoviéndola de paso hay abatido de la radio y redes que agencias publicitarias le colocan más marca que a esta gran dominicana país de la doble moral eso lo puso príncipe matías y también le subió una entrevista de hace un tiempo que hizo en su plataforma en su plataforma de a los fokers radio show donde él hizo un debate deportivo entre Franklin Mirabal y playmaker y puso mucho respeto al líder Luisito Pie pero de Lisa hasta el final y ahí puso también la entrevista que le hicieron en esto no es radio a Carlos Gómez pero eso fue hace mucho la que le hicieron en a David Ortiz también hace como nueve meses en a los fokers radio show puso también la de Chris Duarte que también la hicieron entonces le puso unas cuantas de esas entrevistas a Felipe para que Felipe vea todo lo que se ha hecho pero mi hermano a los fokers entendemos que usted es una estratega muy grande de los views y usted sabe que eso no le genera views grandemente porque usted tiene una plataforma tan grande usted quiere ver que Marilín y Paulino sea conocida y se haga en grande invítela a tu programa a los fokers radio show no, no le invítela a esto no es radio que le ponen una miniatura y una cosita y ya invítela a tu programa luego trata de sacar un corte hasta con tu mismos empleado fuerte y por lo como tú sabes hacer en toda la plataforma y mándanos a ponerle en toda la plataforma que no es una obligación pero te estoy diciendo más o menos lo que tú puedes hacer lo que tú haces con otras personas que tú has subido en las redes y lo has hecho famoso a eso para que tú veas que ella también será famosa porque tú con todo lo que ha hecho famoso ha sido así tú le haces una entrevista lo mandas a toda la plataforma lo suben en toda la plataforma a las personas que te suben en su plataforma también lo que tú supuestamente le pagas que yo no me consta eso y si tú le pagas es algo bueno porque está ayudando a esa persona de esa plataforma de Instagram a crecer y ganarse su dinerito si eso es real que yo no creo eso yo creo que ellos hacen colaboraciones contigo y tú tú hablas de ellos y ellos cogen más seguidores más views y pueden lograr marcas y conseguir su dinerito porque estoy viendo que mucha gente habla cosas buenas de ti y cosas malas de ti como yo que lo que tú haces mal lo digo pero lo que tú haces bien también lo digo tú estás dando una explicación de por qué Maridelo y Paulino no es tan no es tan influencer en los medios ni se conoce tanto pero ayuda a las que se conozcan porque tú tienes un poder en el área de YouTube tú lo sabes en la plataforma de YouTube tú tienes un poder y eso se reconoce tú eres la mejor plataforma del Caribe y de Latinoamérica para mí no sé para otro y en Trump público americano ni se diga la plataforma más fuerte la Alofoker Media Group porque tiene a esto no es radio que una plataforma que genera su view solo tiene tu plataforma de Alofoker Radio Show y hay que dártela porque tú eres un estratega tú haces un en vivo y no coges tanto tanto como el canal de Alofoker Radio Show tanta gente viéndote pero coges miles y hace un comentario de algo para subirlo a las redes para que se vaya a virar y mantenerte en la palestra porque tú eres un estratega inteligente y eso se te reconoce que tú eres inteligente para las estrategias de buscar los views y más que tu plataforma tienes más de cuatro como cuatro más millones de views de seguidores que coge los millones de views fácil y eso lo sabemos tú en los en vivo que estás haciendo un buen trabajo en el teatro de Villa Juana en Narciso González lo que queremos es que las malas palabras y las cosas que la gente vive criticando la controlen un poco porque hay que respetar el teatro Narciso González hay que respetarlo pero tú estás haciendo un buen trabajo y ayudando a mucha gente que eso me gusta porque ahora tú puedes porque tú tienes bastante bastante gente que te dan para las promociones y tú puedes ayudar con las tabletas las computadoras y todo eso que tú rifas y ayudas y aparte de eso tú ayudas a muchas personas con vehículos que le has regalado el motor y eso y hemos visto muchas obras bonitas que tú haces porque lo bueno se te reconoce porque yo no tengo vaca sagrada yo digo lo bueno de la persona y lo malo también ahora yo no me voy a lo personal yo te deseo que siga bendecido que siga creciendo grandemente porque tu plataforma ayuda a muchas personas muchas familias que lo necesitan bendiciones que siga